Hola que tal chicos, como estan? En este video vamos a obtener por fin al gato basura o gato basurero Antes de iniciar este video quisiera mandarle un gran saludo a las personas que son miembros de mi canal Ya que gracias a ellos es que estamos trayendo este contenido Vamos a ver como lo llamaron en español y esta vez la zona para que tu lo puedas desbloquear Se llama paquete misterioso, asi que bueno vamos a darle Creo que nada mas debes jugar la zona, asi que realmente no importa el equipo Porque el nivel es de una estrella, asi que, ah mira pues bueno, salio ese vato Creo que me pregunto si esta cosa es metálica, pero sinceramente no lo recuerdo Voy a arrojar un gato cuerditas por si la dudas, ah mira si estaba escondido detras del gato caja Ya ahora 5 gatomáticos, sinceramente eso pues todo increíble Y aparte de eso me dio un liderazgo y aparte de 30 fliscas estuvo genial, vale Ya con esto nos da esta cosa que dice, supera la fase del paquete misterioso Y te da la unidad conocida como gato basura Vamos a darle recoger aquí ya con esto Y pues me imagino que es una unidad del tipo rara Ah no, es especial, vale, es especial Debe estar junto a las demás unidades de colaboración que tengo por aquí Pues mas o menos y directamente pues vamos a activarla A ver que tal esta La tenemos por aquí Ahora, si me lo preguntan si es buena o mala Pues bueno, realmente la unidad gato basura es una basura, si tal cual O sea, realmente no es nada efectiva, cuesta bastante Lo que me gusta bastante más que nada es su diseño Pero sinceramente nada más, vale No es que sea la carta más rota del juego Yo creo que simplemente te va a subir para subir unos cuantos niveles de experiencia Pero nada más, vale Así que bueno, eso sería todo por esta parte Y pues bueno, no va a acabar este video Antes de eso pues vamos a hablar de un tema que estuvo allí Pues bastante hippiado, me hicieron que comentara algo Y eso es que bueno, pues se retiró Megoblin Sinceramente yo no me esperaba algo como esto Y pues más que nada, él dijo que se iba a retirar Pues definitivamente The Wall of Cuts Y pues bueno, vamos a hablar aquí y separarlo en dos partes, vale La primera como lo veo como creador de contenido Y la otra pues, si ustedes recordarán Realmente él y yo tenemos una, pues nuestra relación Había sido como de últimamente de muchas peleas Y pues nada más, vale Yo igual puse de mi parte Él también, vale Entonces me pareció muy raro Porque en los inicios de The Wall of Cuts Cuando yo empecé como youtuber Él incluso, y no les dejará mentir Él era miembro de mi canal Le pueden preguntar directamente a él Y pues obviamente tengo fotos que lo demuestran Él apoyaba directamente mi contenido E incluso en su momento llegó a contactarme Pero creo que yo no le pude responder Porque yo no sabía como usar Discord Pero tengo entendido que por eso me trató de contactar, vale Entonces, no sé por qué por esa parte Después se transformó en mi hater Me gustaría saberlo bien Yo que recuerde, antes de las peleas Nunca le había dicho nada Pero bueno, eso dejémoslo por un lado Por parte de eso No crean que me alegre de Ay sí, qué bueno que se fue a la shit No, uno menos O sea, realmente no O sea, yo no siento eso Que si bien mi relación con él Pues digo, no era la mejor O sea, tenemos nuestros problemas Y bueno, su contenido era diferente al mío Realmente, o sea, sí Me inquieta el hecho de que Creadores de contenido del juego Lo estén abandonándolo De una manera tan rápida, vale Dejémoslo de eso Maxicato dejó el juego AyandaVid dejó el juego Ahora, en este caso Kirby también dejó el juego Entonces, él Pues también ya lo abandonó Entonces, si se dan cuenta No sé cuál sea el motivo real Por el cual lo estén dejando Pero sí, la verdad A mí como creador de contenido Pero sí me preocupa un poco El hecho de que pues Estemos perdiendo Parte de las personas Que están formando la comunidad Querramos o no Él, yo, Orlando En este caso Orlando También al estar Y creo que somos parte De una comunidad De creadores de contenido De todo lo que Pero solamente entre nosotros Vale Entonces No es como que Pueden decir Ah, ¿sabes qué? Pues miren Él crea contenido Entonces le voy a mandar ¿Qué les parece liderazgos Para que jueguen antes, no? O ¿sabes qué? Él crea contenido ¿Sabes qué? Mira, ¿qué te parece? Que te doy la unidad Para que tú juegues antes Y la gente se emocione Y la pruebe O sea Realmente Nosotros nos nombramos Como creadores de contenido Pero no estamos aliados Como que con ponos Para que de ciertas maneras Nos dé un beneficio Y ese beneficio Nosotros la podamos trabajar Y de esa manera Nosotros traerles contenido A ustedes, ¿vale? Eso empezando por esa parte Ahora hablando de lo segundo El juego está en decadencia Que es algo que estaba comentando Y yo siempre se los digo En los directos Yo pienso que Si el juego no está en su tope Le hace falta algo Para que nosotros Podamos interactuar De una mejor manera Con ustedes Hablemosle, no sé Quizás un multijugador Algún tipo O sea, que haya algún tipo De interacción En la cual nosotros Podamos relacionar con ustedes O crear un vínculo Por ejemplo ¿Qué te parece? Si yo tuviera la capacidad De, ¿sabes qué? Tengo una unidad Y si tú me apoyas Yo te la regalo a ti, ¿no? Algo así Como tipo transferencias Que se pueden hacer en Pokémon O algo por el estilo O, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Me sigues en mi canal? Pues jugamos uno contra uno Porque sería algo bueno Entre tú y yo Y así poder interactuar, ¿vale? Entonces siento que al juego Le hace falta como que ese tope Y de la misma manera El contenido Si es cierto Se comenzó a ser repetitivo Y él llegó a un punto En el cual Pues creo que ya se dio cuenta Y igual Yo creo que demás Con el contenido Se han dado cuenta Porque el contenido Últimamente ¿Qué es lo que encuentras? ¿Qué tops? ¿Qué pasa si le agrega un talento? ¿Qué pasa si la unidad? ¿Cuál es la unidad más fuerte? ¿Vale? Yo en este caso Pues como les digo Ya casi lo he hecho todo En cuestiones de curiosidades Creo que hay ninguna curiosidad Que no haya mencionado Entonces De la misma manera Pues nosotros Debemos buscar la manera De entretenerlos Pero ya este paso Es un tanto difícil Porque el contenido Se volvió tan repetitivo Que nosotros Pues no es lo mismo Que una vez más Decir lo mismo Pero con un fondo diverente Realmente No es como que haya habido Cartas O bueno No ha habido gatos Que realmente Hayan cambiado El meta de manera significativa Como para decirte ¿Sabes qué? Como estos tres gatos Ahora son mejores Que los de antes Pues el top cambió Realmente Eso no ha pasado Y eso se debe A la lentitud Con la cual Pues Ponos Agrega unidades nuevas Dentro del juego O sea Pueden notar Que las últimas actualizaciones No han agregado Tantas unidades nuevas Lo único que ha hecho Ah ¿Sabes qué? Pues le voy a agregar Un ultra talento O le voy a agregar Un talento O le voy a colocar Que sea más barato O sea Realmente ese tipo De contenido A mi colocador No me sirve para nada ¿Vale? De la misma manera Lo que les estoy comentando Es que no hay una manera En la cual Yo podré traerles Un contenido de calidad Si simplemente No ha habido actualizaciones Que favorezcan El hecho de que nosotros Queremos ese tipo de contenido ¿Vale? Como digo una vez más El contenido fue Pareciendo que fue Dando círculos Pues no Son talks ¿Qué pasó con la actualización 13.1? Y no tan solo él ¿Vale? Por ejemplo Hablemos de este chavo Que se llama Kuroku Y bueno Estuvo trabajando Últimamente también En su canal Traiendo pues Algunos cuantos videos Y por lo que podemos notar Que es un poco más Pues de lo mismo ¿No? Dentro del contenido Un ranking Pues sabemos que es un top Consejos Pues ya hay bastantes Curiosidades Eso hay un montón Previews Que era preview de la 13 Entonces si se dan cuenta El contenido Va dando como que círculos Bien Acá preview 13.3 Vas para abajo Les apuesto Que va a aparecer La preview de la 13.2 Entonces yo me di cuenta De eso Y la verdad Que es algo Que a nosotros Simplemente pues No nos deja El hecho de crear Contenido nuevo Para llegar a más personas ¿Vale? De la misma manera Obviamente está pasando Como con All Star Que de hecho Esperemos que él tampoco Deje el juego Porque incluso Ya lo ha mencionado Que dice que Hasta a mí Ya me cansa el juego A veces O sea Ese comentario Realmente es de una persona Que ya está harta del juego No es de que O sea Cuando ya te harta el juego Es porque ya O sea simplemente el juego Ya no te agrada ¿Vale? Y no esperemos que dentro de poco Pues también dé el salto Y también se vea el jugador De Blue Stars ¿Vale? Así como hicimos Por ejemplo Mi compadrete Yo y Orlando Que recordemos que Orlando pues bueno Él es lo mismo Él básicamente Su público Lo ve a él Porque es alguien Que entretiene Realmente no es como Que sea el jugador Más profesional del mundo Digo sin ofender Quizás sea profesional En alguna parte Pero el hecho es Que su canal Fue así desde el principio O sea su canal Fue así de que Siempre fue un contenido variado Si se dan cuenta Nunca dijo Ah sabes que Yo siempre voy a subir Todo lo que O sea no Su canal siempre fue De muchos juegos Y la verdad Que eso está bien Porque su nicho Ya está bien desarrollado Es simplemente Personas que lo siguen Por el hecho De que juega muchos juegos ¿Vale? Cosa que yo estoy intentando Entonces le digo Es difícil al principio Por lo mismo ¿No? De que pues bueno Yo subía puro Tevalo Cats Y bueno Pueden notar Que digo Mis vistas son 1700 Acá en un juego Bien random 281 Este son mis 310 Tevalo Cats 4700 352 3600 3500 158 Y bueno Si se dan cuenta Los videos de Tevalo Cats Pues tengo que van De 3000 a 5000 vistas ¿No? Por ejemplo Ese tuvo 3400 Ese tuvo 4000 Pero lo que me interesa A mi pues Es una vez más Crecer en otros juegos Por ejemplo En Minecraft O sea Créanme que a mi Me gusta mucho El hecho de que Mi este video Haya alcanzado Casi mil vistas Que es de Minecraft Que nada que ver Con Tevalo Cats Porque realmente Yo quiero crecer En otros juegos Entonces es algo Que también pues Megoli va a intentar Yo realmente le digo Te deseo la mejor De las suertes Espero que le vaya A increíble En Blood Stars Y pues más que nada Que pues ahí se den cuenta Que pues el juego Realmente Tevalo Cats Si definitivamente Está llegando Como que A un tope Digo No es que esté llegando A decadencia Pero realmente En este lado del mundo No hay mucha gente Que lo apoye Y ahí vamos Con otra parte ¿Vale? Y por último Otra cosa que quiero mencionar Es que si quieres tú Que los creadores De Tabolo Cats Sigan Pues de cierta manera Pues apóyalos Y no te digo No te digo que vayas Y les dones ¿No? Al fin y al cabo Pues eso realmente No es lo que nosotros queremos Digo Yo pues a mi No puedo negar Que a mi en este A veces me va bien A veces más o menos A veces me va mal Pero pues a veces Llega un chavo Y sabes que Te donan 5 membresías Después tenía un chavo Que bueno Es su shame Que me donó Básicamente un día Me donó De total casi 400 membresías Entonces de cierta parte Si ustedes quieren Que el contenido Pues siga No les digo que donen Sino que simplemente Consuman el contenido De su creador de contenido Tampoco estoy diciendo Que consuman el mío ¿No? O sea Consuman el todos En general Para que por medio De esas vistas Pues nosotros Podamos monetizar Más nuestros videos ¿Vale? Y pues bueno Ya para cerrar con esto Pues bueno Prácticamente uno menos A decir verdad Pues solamente Quedan dos grandes Porque recordemos Que yo y Orlando En teoría No somos creadores De contenido De Tobalocats Bueno yo de mi parte Ya no Porque pues yo ya Quiero otros juegos Por lo tanto Ya soy como que Un creador random Y pues solamente Quedan Croco y All Stars Así que pues Si quieren seguir Teniendo contenido De Tobalocats puro Pues vayan a sus videos Suscríbanse a su canal Sigan su contenido Les digo No sé Realmente yo veo Que su contenido es bueno Pero no sé Por qué la gente No se suscribe a sus videos Quizás si Nos lo piden O algo por el estilo ¿Vale? Entonces yo espero Que vayan por ahí Se suscriban a sus canales Y pues más que nada Que siguen apoyando el juego O sea Yo en particular Lo sigo amando Me gusta muchísimo Y lo seguiré Teniendo en stream Porque es un juego Que a mí me encanta O sea realmente Y aparte porque No me lo he acabado En esta cuenta Digo no me lo he acabado Y en la otra tampoco Porque hay unidades Que ya salieron Que en particular En mi otra cuenta Pues obviamente Ni existían en ese momento Entonces bueno chicos Sería todo por este video Les comento una vez más Es solamente Mera información Directamente Esperemos que le vaya Súper bien En su contenido De Blow Stars Y pues que tal Si hubo otros juegos También que le vaya muy bien Y también a estos Los creadores Les quiero desear Mucha suerte Pues para que sigan creciendo Y pues pues También para mi suerte ¿No? Porque de bien Acabo de seguir creando Contenido ¿Vale? Cuídense mucho Y nos vemos En otro video ¡Suscríbete al canal!